Bueno, vamos a invitar a nuestros invitados. A invitar a nuestros invitados. ¿Dónde quieren? Ahí está. Un aplauso. Un aplauso para vos. Tienen que devolverla de cabeza. Pero de cabeza. Para cada uno que ha hablado. Eso, eso. A mí me lo va nombrando. Moranzón y Diego. Cabeza. Huracán. Bien. Bien. ¿Cómo? Y a vos, para. Mira qué haces. Para, para. Milán, Milán. Decí la verdad. No, Milán, no. Decí la verdad. Decí la verdad de este. Casioli y Daniel. Epa. Pero queréis Midland. No, no, no. Sí, es de Midland. Siempre que no quieren decir es Midland. San Antonio de Padua, a los fondos está Libertad. No, no, no. El equipo es probable. Vos sos vigilante. Es de Midland. Es de Midland. Perdón, perdón. Está bien de la banda, la banda de Midland. O no, si Midland tiene una banda en la camiseta. Vos sabés. Escúchenme. Mirá qué bien, ¿eh? Claro. Mirá qué bien está. Y el señor gallo Héctor Francisco. Quedó corto. No, Francisco, no. Sí, me llamo Francisco. A vos te debo también la de Gettito. A vos te debo la de Gettito contra Chicago. No, 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 no. No seas vigilante. Chicos, seas vigilante. No seas vigilante. No seas vigilante contra Chicago. ¿Te acordás? No, no. Ah, en tu programita. ¿Te acordás? No. Paso a paso. Paso a paso. Ah, al final. Monsor atajó el penal. Igual, Monsor atajó el penal. Ah, Chaca Chicago dice Chaca Chicago. ¿Qué pasó? ¿Te acordás? Y festejó, festejó en el... Festejé. Ay, ¿y saliste escrachado? Paso a paso. Claro. ¿Y saliste escrachado? Porque estaba al lado del lugar. ¿Y fue a todo el mundo? Igual. Ahí era para gastarte igual. Era gracioso. Sí, era gracioso. Ah, fue cuando Pacini festejó el penal. Cuando Pacini fue. Claro. ¿Vos te acordás bien o no? Sí, pero por supuesto. Estoy acá que me quedé con la situación. Ni idea. Escuchame, gracias que me acuerdo yo. ¿Ves a acordar vos? Tres horas tuvo. ¿Qué partido? Bueno, perdón, pero los señores Cascioli y Gallo. Sí. Están picantes. Son picantes. Yo no tengo televisión satelital, o sea que no veo el programa, pero he visto cosas en las redes sociales del programa que hacen en DirecTV. Están picantes. Yo trabajo con ellos. Me dan hasta un poquito de miedo. Primero te voy a decir que, y ahora vamos a hablar de Moranza, por supuesto. Tranquilo. Pero tanto Gallo como Cascioli son, para los que empezamos más tarde en el periodismo, son dos referentes del periodismo deportivo, sin ninguna duda. Y para los que somos... ¿Quiere decir que somos dos viejos chocos? No, no, no. Para los que somos hinchas de un equipo del Ascenso, ellos hacen un programa del Ascenso. Yo creo que es el único programa del Ascenso que hoy hay en televisión. El único. El programa es espectacular. El programa es espectacular. Y ellos tienen credibilidad absoluta para hablar del Ascenso porque lo han vivido incluso antes de tenerlo en televisión. Sí. Está trabida fue el Ascenso. Claro, por eso. Yo de chico lo escuché Bagallo, ¿eh? Sí, sí, sí. Así como tenemos los dos picantes, tenemos a Moranza, que es un buenazo. Yo también. Quiero decir que soy un referente del periodismo en todo sentido. Moranza, Ivana dice que tenés una paz. ¿Podés explicar la verdad, la que me dijiste antes? La verdad, porque estoy tranquilo. Justo el juez me llamó la producción el lunes y le dije, sí, voy tranquilo el domingo. Ayer me tocó conducir un evento, un aniversario moliches a las 5 de la mañana. Y la verdad es que ya soy padre todo. Cuando 5 de los cuartos me fueron a pagar, digo, por favor, no sé cómo hago mañana. Perdón, me voy a cruzar la cámara, te dieron un abrazo porque viniste igual. ¿Cómo no voy a venir? Son tres amigos. Yo te voy a decir algo, hace 6, 7 años, la última vez que tomé un café con Moranza, debe ser la última vez que él tomó un café también. No, hoy me tomé un café con Moranza, después de 6, 7 años, me dijo, o 8, no sé cuántos años, estoy cansado de los boliches, no quiero ser más, basta, no estoy cansado. Una cosa así gratis y otra cosa. Ahora lo vuelvo a ver, 6 años después viene un boliches. No, pero pará, fui padre en el proceso, todo, bueno, me casé, 8 años. O sea, realmente hacía años que no me quedaba en un boliche hasta las 6 de la mañana. ¿Tuviste boliche en el karaoke? Tuve un boliche, yo puse un boliche, se llamaba lo de Moranza, que era un karaoke. ¿Lo de Moranza? Lo de Moranza, en Palermo. ¿Hace 3, 4 años? 4 años, creo que vos viniste. Y lo bueno era que era karaoke, entonces todas las chicas estaban cantando, tenía todos los ventanales, y los chicos nos mandaban al karaoke a cantar, imagínate, te recuerdo. Y los pibes pasaban por la puerta y veían 70 chicas cantando, entonces entraban todos y ahí facturaban. ¿Qué se van a ganar a las minas que cantan en karaoke? ¿Por qué abandonaste ahí? Porque mi mujer un día llegaba y me dijo, esto no puede seguir así, era viernes y sábado, ella era la cajera, no es compatible la noche con nuestro trabajo. Muy bien. Por formar una familia. Y formar una familia. Bueno, en un rato vamos a seguir charlando con nuestros invitados. Sobre todo el lado de Casioli y Gallo me prometieron primicias, picantes, chismes, bardo, quilombo, se van a dar la piña. Inventamos entonces, ¿eh? Barro, lucha en el barro. Cae, 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 hay que calciar. Cae, hay que calciar. Me gusta. Pero ahora tenemos llamados telefónicos. Y en un rato, la definición del L por F, ya están para jugar, Soti Pazman, Juanjo Buscalia y Pablito González van a estar definiendo cuál es el programa más loco para el fútbol. Pero ahora, un llamado especial. ¿En serio? A ver, Dayana, ¿cómo te va? ¿Me decís de qué cuadrosos hinchas, por favor, además de decirme hola? Hola, chicos, de Villa Crespo, de Atlanta. Ah, mirá. Ah, mirá. Para cerrar el año arriba, bien arriba. Atendé la voz, Bayou. Por favor, calle hace fuerza. Sí, se puede hacer fuerza, pero venimos haciendo fuerza hace décadas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bienvenido, prima. ¿Cómo anda, Dayana, bien? Bien, todo tranquilo. ¿De dónde, de Villa Crespo? ¿De qué calles? Ángela Cerdo y Corrientes. Ah, a dos cuadras de mi mamá. ¿Qué querés decir? No, a dos cuadras de mi mamá. Estoy viendo de dónde. A dos cuadras de tu mamá. ¿De Chileas y Corrientes? Claro, está muy bien. Muy bien. Mi vieja es La Valleja y Drago. Bueno, la van a buscar a la mamá de calle. La van a llegar a 4.24, octavo C. Si te quedás sin azúcar, pasá. ¿Qué está diciendo? Más o menos, ¿no? Le pegué en el palo. ¿A qué se dedica, Dayana? Empleada. En mi secretaria. ¿Y ya arregló sus vacaciones? Todavía no lo tengo definido. ¿Qué opciones maneja? No, estamos viendo las fechas todavía. Estoy en eso. ¿Pero estás entre Nueva York y la Astonina o algo más? En la Astonina. Claro. Me gustaría un Brasil, ¿viste? Ah, bien. Un Brasil, un Brasil. Buen destino Brasil. Sí. ¿Con quién te vas? Con mi novio. ¿Con su novio? ¿Hace cuánto está de novio? Dos años. Dos años. Muy bien. ¿Y ya están aburridos o están bien? No. Estamos perfectos por ahora. Todavía están ahí como en el auge. En el auge. Ya, ya, ya. Ya te va a venir, quédate tranquilo. No, quema el led. Sí, sí, es así. Y si no le viene, está embarazada. ¡No! ¡Otra vez, boludo! Bueno, perdón. Pero vos podés ir a otro lado. Tenemos... ¿Qué te tocaste? ¿Qué te tocaste? ¿Se puede saber? ¿Eh? ¿Qué te tatuaste? Una frase. A ver. Tan joven y tan viejo. Es una frase de Sabina, que es mi canción favorita de mi cantante favorito. Ajá. Te tatué ahí y le doy el otro brazo. ¿A qué vamos a jugar? No sé, no tengo idea. ¿A qué jugamos? ¿A qué vamos a jugar? Al emoji. Ahí es la contación. Emocionante. A ver, tenés que pegar dos, ¿eh? No voy solo. Tiene que pegar dos. Que se acabó. Va, dale. Presta atención, eh, Dayana. Presta atención. Vamos a ver al primero. A ver, a ver. Uy, es fácil. Y pueden ayudar ustedes, nuestros invitados. Mirá, pueden ayudar. La primera foto tenés que quedarte con el nombre, obvio. Y la segunda tenés que pensar un poco. Tenés que pensar un poco. ¿Qué jugador es? Yo creo que si sacás el... Nicolás Domingo. ¡Bien! Muy bien. Muy bien. ¿Volás se la había sacado o no? Ya la habían sacado. Muy bien. Nico Domingo. Y ahora qué, una caripela y se lleva una camiseta. Sí. Con esto y una caripela y se lleva una camiseta. Dale, vos podés, ¿eh? ¿Qué proceso? Igual es el último, escúchame, último programa del año. Vamos a regalar todo. Sí. Vale, por favor. Nos podíamos... Te puedes llevar todo. No, mentira, mentira. Va la segunda, va la segunda, Dale. A ver, a ver, a ver. Ah, es imposible. Qué idea. Para mi novio la quiero, chicos. Bueno, escucha. ¿De qué camiseta cuál querés? ¿Quién es? La de River, para mi novio. Mira, te vamos a dar una ayuda. El nombre de pila del jugador tiene que ver con estas fechas. Qué buen dato lo de verdad. Yo lo saqué. Juego en Independiente. Juego en Independiente. No, señor. Con estas fechas. ¿Quién decías que era? Jona Gutiérrez. Ah, podía ser. Ese parece, pero no. Bueno, es una posición similar. Similar. El nombre de pila del futbolista que estás viendo tiene mucho que ver con estas fechas que se habéis. Qué buen dato. ¿Qué lo parió? No tengo la más pálida idea. Escuchen a los chicos. El nombre de pila. Algo que se te ocurra nada. Algo con Navidad a fin de año. ¿Verdad a sudar? Me volvió loco. ¿Verdad la tenés? No tengo la más pálida idea. No tenía la más pálida idea. No. A ver. Si lo sacan ellos, vale también, Dayana. Ay, qué nervios. O sea, estamos regalando mal. Juega en un equipo no de los denominados grandes del sur de la provincia. Ya está. En la luz. Ya está. Ya te dijimos todo, Dayana. No te podemos ayudar tantísimo. El Pepe San. No, Noel. No querés ni arriesgar. ¿No está tu novio ahí? Dijo. Sí, estamos en el equipo. Puesto de Jonás Gutiérrez. No, no. Dije en algún momento. Viste que ahora Jonás fue alta de cuatro. Sí. Es difícil saber. Amén. Él no. Escucha. ¿Qué nombre se te ocurre que tiene que ver con los días que se avecinan? Noel. Pan dulce. Noel. No sé. Noel. ¿Qué sé yo? Noel tira este. Noel. ¿Qué es el papá Noel? Papá Noel. Papá Noel. Papá Noel. Me echó las palmas. Noel. No está mal. No, no. Con la verdad. María Noel. Pero el verdadero significado de la Navidad. Jesús Dátolo. Jesús Dátolo. Vamos, carajo. Se llevó la camiseta. Era muy fácil. Agradecele a Moranzoni porque vale. Gracias. Son tus comodinos. No, por favor. Muy bien. Me fueron liando. ¿Qué es la parida? Qué serio, ¿verdad? ¿Qué te la vas a llevar vos, Noel? Se la ganó. Dayana, la producción se comunica con vos y te dice cómo retirar la camiseta. Beso grande. Dale, vine y date a Tico. Muy bien. Hasta luego. Bien, Moranza. Ahí alguien me orientó que tiró. Muy bien. El verdadero significado de la Navidad. Muy bien, muy bien. Este programa está tan bien producido. Papá Noel. Tan bien producido. Tan bien producido. Que al 4535-2102 y 4535-2103. Qué canchero. Miren quién llamó, ¿eh? A ver. Escuchen, ¿eh? ¿De dónde veníamos, eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Está tan bien producido? Sí, tan bien producido. Lo mufé. ¿Hola? ¿Sos vos? Decí hola. 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 Bueno, se asustó. Hola. ¿Jesús? Se asustó. Según la producción se llamaba Jesús. ¿Jesús? No te puedo creer. Andá a chequearlo, ¿no? Chicos, cortó Jesús. No se bancaron un elogio. Un elogio y la ganaron. Uno. Uno. Acá quedó corta, ¿eh? Para el cabezazo. Bueno, después vamos a recuperar el llamado. Se fue. 4, 5, 3, 5, 21, 0, 2 y 21, 0, 3. Claro, muy bien. ¿Querés llamar? Decida tu familia que llaman el jugador. Me lo aprendí justo hoy y se nos sirve más. Sí, ¿cómo que no? Los números quedan, ¿eh? Claro, los números quedan. ¿Cuándo? Si quieres hablar con Bendita, se va a man y listo. ¿Cuándo vuelve el fútbol? Fin de enero. La B metropolitana, el mismo fin de semana que primera. Viernes 26. El último. El último fin de semana. ¿De qué no sabe Casioli? De fútbol, ¿eh? Porque vos le preguntás a Casioli. No, de fútbol internacional no sabe para mí. Pero es más o menos. Selecciones sabe. AFA sabe. Pero fútbol internacional sabe. Dirigentes sabe. Debo aprender un poco más del federal. Estoy un poco atrasado con el federal. Viste, federal es complicado, sí. ¿Y cómo juega Casioli al fútbol? No puede ser, ¿todos? Muy mal. ¡Ah! ¿En serio? Viste, sincero, muy mal, muy mal. Pero viste eso que dice, futbolista frustrado, nunca. No me pasó ni de cerca. ¿Y de qué juega? Siempre que dice, de cuatro mentiroso, corría por afuera. No fue afuera. Yo mentiré. No, no. Porque jugamos en el equipo para la primera. Oscuro lateral, desarréglos. Pero alguno de los tres se fue a probar algún equipo alguna vez. Yo sí jugué en la Madrid. Era muy, pero muy bueno a los cuatro o cinco años. Y después me dejaron. Y la última vez que jugué fue pasado. ¿A qué jugaste, Diego? ¿A qué deporte? No. No, me quiere decir que el último partido lo jugué con Sonto, en el programa, ¿cómo se llamaba? ¿Hay equipo? ¿Hay equipo? Muy bueno. Un papelón, a mí me hicieron dos caños. Yo pensé que jugabas al fútbol. No sé por qué pensaba que jugabas al fútbol. Tenía pinta. La verdad, tengo 41, desde los 22, 23 que no jugaba al fútbol. No, dale. Te lo juro por Dios. Dale, no te juntás con amigos. No me, no me, no me, si me junto con amigos a tomar algo. Acobrasado. Y grandes partidos fueron en el balneario 12 en... Para el Plata. Para el Plata, atajando. Yo quiero saber esto. Ah, ah, ah. Yo me ponían de cuatro, no me terían fe. Pero de arquero, de arquero... ¿Eh? ¿Nunca hiciste un gol en tu vida? En contra. Y si hay que hacer un gol, hay que piser el área. Yo jugaba de cuatro o de arquero. Pero en la playa nunca hiciste un gol? En el fútbol cinco. No, 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 no. Ese es mi mérito, no habré hecho nunca un gol. No sabés lo que se siente, hacer un gol. No, no, estoy frustrado. ¿Cómo vas a hacer un arquito? No, estoy frustrado. Ay, sí. ¿Cómo vas a hacer un arquito y que hagas el primer gol de su vida? Por Dios tuyo. ¿Cómo nunca hiciste un gol? Esto es tremendo. Me va a hacer tu oportunidad. Es el más indigno, la arquera va a ser Ivana. Que no te lo atajan. Mira qué copado, que son te agradeces. Guarda la escenografía, despacio. Indigno, hermoso. Por favor, pará, pará. Estás a punto o cerca de meter el primer gol de tu vida. Es un problema de sueño. Yo pensé que era de juego, no de sueño. Quiero que pienses no solamente el gol, quiero que pienses un festejo. Tenés las cámaras ahí. Pensá cómo lo vas a celebrar. Está tu familia mirándote. Primer gol de tu vida y tal vez único. Sí. Si te lo ataja, te lo ataja. ¿Vos? Te lo atajas. No me tenés fe. Un consejo. Vas a tener que bajar un poquito las rodillas. ¿Y por qué no lo atajas vos, negro? No, porque queremos que vos aprendas. Ahí. Eso. Ahí va. Esa es la posición arquería. Sin carrera, ¿no? Sin carrera. No, no. No te dejes. Es muy de igualdad. ¿Y quién tiene la orden? Yo doy la orden. Dale. Siento que voy a jugar a tele. No, no, no. De madera, Casioli. No, la clave era esa, que no me tira. Pero, boludo. Casioli te va a decir algo. Había que hacerlo. Casioli te va a decir algo. Casioli te va a decir un gol a una dama. No, no, no. No, no. No corté un gol a una dama. Me voy a lamentar. Yo lo respeto mucho, Casioli, pero es de los que hacen que después los futbolistas digan, ¿y ustedes hablan? Claro, total. Perdón, te vamos a dar otra chance. Después te vamos a dar otra posibilidad. Después, después. Ya vayas a pensar el festejo y todo. ¿Cuál es el festejo? ¿Un gol a la dama? ¿Por qué no se le puede hacer un gol a la dama? Se puede. A ver, gallito. Primero un par de llamados. Dale. 4-5-3-5-2-1-0-2 y 2-1-0-3. ¿Quién quiere jugar con nosotros? Hola. ¿Gustavo? Hola, sí. ¿Gustavo? ¿Qué hace Gustavo? ¿Todo bien? Todo bien, acá en casa. ¿Estás hablando bajito porque hay un bebé durmiendo? No, no, no. Ah, nada, porque sos así relajado. No es como nosotros. No, nosotros estamos allá como re fóricos. ¿De dónde sos, Gus? De la Ferrere. De la Ferrere, hincha de... San Lorenzo. Bueno, está bien. Pará, me dijeron, mostrá, será que es de Atlético de tu mamá. Es de la Ferrere, hincha de San Lorenzo. No te querés hacer de Atlético de Tucumán. No te lo harías. Ahí por lo menos hay una coherencia. No, me parece que el periodo... Entre San Martín de Tucumán y Atlético, ¿quién preferís? Ah, claro. Va bien. Entre San Martín de Tucumán y Atlético, ¿quién preferís? No tiene idea. Gus. Vale, deja. La verdad que no. Le da lo mismo. No, no, San Lorenzo. San Lorenzo. San Lorenzo, San Lorenzo. Bueno, querés jugar, amigos, vamos con un emoji. Y a ver, ¿quién es el futbolista que está detrás del emoji? A ver. ¿Quién es? Muy, muy fácil. A mí me han dicho que me parezco a Shrek. Muy fácil. Ah, Shrek. Matián Martínez. Es verdad, te lo digo. Es verdad, igual. Es muy bueno este. Ay, perdón. Es verdad, dice la hija. Es verdad que se parece, míralo. Te puedo parar al lado. Pero lindo. Te puedo parar al lado. A ver. El otro es Fabiani. ¡Sí! Abrí la boca, abrí la boca. Es igual, ¿eh? Muy bien. Me gusta que te olvides de eso. Muy bien. Olvidás. Muy bien, muy bien. Olvidás. Bueno, ahora tenés que sacar la caripela y te llevas, vos sos fan de Atlético Tucumán. No, no. Algo de San Lorenzo. Algo de San Lorenzo. Tenemos ahí lo adalito. A ver la caripela. A ver. Ay, chicos, no se entiende nada. ¿Le puedo dar un dátolo? Juega en el mismo... No, 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 no. ¿Por qué? No, no, no. Pero sí es imposible. Tú ya sé quién es. ¿Juega independiente? Bueno, sí, lo vale decir. No, no, no. Juega en el mismo equipo... Escuchame, Gus. Sí. Juega en el mismo equipo que la caripela anterior. Y además jugó en Boca y en River. Ahí va. Sí, está bien. En Lanús. Se llama Lanús. Ya está. ¿Qué estaba mirando? ¿Milta Legrán? ¿Perdió? Sí, seguro. No, vale, tirá uno más. ¿No se te ocurre a nadie? Juega en Boca y en River. Es más, ganó la Libertadores con los dos. No sé qué más querés que te diga. ¿Ganó la Libertadores con los dos? No, no. Pero no jugó en River. Ganó la Libertadores con los dos. Ahí sí lo quiso llevar a River, pero no fue. Uno, el piso tiene el mismo nombre de pila. Ganó la Libertadores con los dos. Muy fácil. En Boca jugó 43 segundos en la Libertadores, pero la ganó. En River jugó. No, no, no. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, No, no sigo en contrato de nuevo ahora. Ah, chicos, perdió. Mirá quién es. Mirá quién es. ¿Quién es? Mirá la carita. Dale. Nico Bertolo. No, increíble. No, increíble. Abrazo, amigo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. A ver si tenemos un regalito para darte. Todo, de nuevo. De verdad. No es tu día. Bueno, a ver. Hola, Ricky. ¿Ricky? Ricardo. Hola. Ricardo, ¿no te dicen Ricky? Ah, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Quién? Hola. Sí, Ricardo. Baja la tele y escucharnos por el teléfono. Baja la tele. Baja la tele, Ricardo. Hicha del Lobo, Ricardo. Perdón. ¿O de Tucumán? Sí. No veo. Hola, hola, sí, sí, escucho. Sí. Hola, Ricardo. ¿Hincha de quién sos? Del ECA, el más grande del norte. ¡El ECA, el más grande del norte! ¿Qué tiene que ver? Ahora sí. Hicha de Atlético de Tucumán. Esta era para vos, entonces. Ah, ¿viste? ¿Qué año de Atlético de Tucumán, no? Por supuesto, lo más grande, fallamos la final nomás, pero lo más grande del norte. ¿Estuviste en Mendoza o lo viste por la tele? Amigo, muy tarde llega. Hay un delay, ¿inquier? Solo habla con Ivana. A ver, Ivana, probá vos. ¿Lo viste por la tele o pudiste ir a la cancha? No, 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 por la tele no lo vi. Por la tele. Por la tele, perfecto. ¿Ya tenés las vacaciones planeadas? Sí, sí, segunda quincena de enero. Y sí, me dicen, me dicen, no, negra es subido. Le podés preguntar, porque con nosotros no hablas. Le preguntás si se va con la familia. Sí, ¿te vas con tu familia? Exactamente. Ah, muy bien, ¿cuántos son? Dejáme probar. ¿A dónde? Somos cinco. Te callas vos. ¿Dónde van? El año pasado estuve en la casa del papá de algún abuelo. Muy bien, y ahora, ¿a dónde van? Yo soy un invitado más. ¿A dónde van? Es más fácil. ¿A dónde van? ¿A dónde van, Ricky? Córdoba, pues, Córdoba. Bueno, vamos a jugar, porque esto es muy largo. ¿Les puedo decir algo? No sé si llegamos a las tres de la tarde. Yo creo que no llegamos. A ver si llegamos a las tres de la tarde. Este es muy difícil. ¿Quién es? Ah. Oh, es muy fácil. Es muy fácil, en realidad. Es muy fácil. Claro, por favor. Eso es. Eso es. Bien, bien. Muy bien. Sacó rápido. Luchame, amigo. Bien, Tucumano. Hermosa, divina, acá con el número de la pulga. ¿Sabés quién te va a ayudar con la garipela? Mandrake te va a ayudar. Para que no me escuchales. Y si se la va a llevar. Vamos. Está fácil, está fácil. Te voy a dar una ayuda. Está fácil porque me la dejaron acá. No, no, no. Esa final no. Esa, esa... Es de la contra. Pará, pará. Juega en la contra. Esa ayuda no. Juega en la contra los de antes. Basta, che. Lo saco Casioli. Sí, lo sé, lo tengo. Lo puede decir Casioli y se lo gana. Qué idea. Y se llama como Ricky. Es justo. ¿Cómo dijiste, Bayo? Ah, juega en la lucha. Sí, lo dijo. Muy bien. Vamos, Ricky, te llevas la camiseta. La camiseta de gimnasia es tuya, amigo. Ah, no, no, no. Del DECA, Del DECA. No, no, no. Del DECA quiere. Eso lo escuchó. ¿La de Saldo? ¿No la querés? Ah, no, Del DECA. Del DECA, Del DECA. Bueno, bueno. Ah, vos te haces el dolor, no sos. Mentira, que estamos contestando. ¿Querés esta, la titular, o querés la azul, la suplente? Esa, 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 esa. Pará, te voy a dar una chance más antes de cortar. A ver. Si me decís al aire, escuchá bien lo que te voy a decir. Mentira. Si me decís al aire, San Martín de Tucumán es el más grande de la provincia, te doy las dos. No, no, el cirujo no existe. Muy bien, está muy bien. Pero te doy las dos. Sí, pero es difícil. Primera. No, Ricky, no. Me decís que San Martín es más grande que Atlético, te doy las dos. No, no, no. No, 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 no. Muy bien, Ricky. Bien, bien, bien. Con el corazón de la camiseta, decís que San Martín es más grande que Atlético. Es tuya, amigo. Es tuya, es tuya. Gracias. Saludos a toda la gente de Américo de Fusio, mi club. Américo de Fusio, abrazo grande a todos. Y lo que fue el papá del Cunabuero. Al Cunabuero. Un abrazo grande, saludos para allá, entonces. Le mandamos al Cunabuero. ¿Vos por dos camisetas de Atlanta decís que Chacarita es más grande que Atlanta? Por dos chocolates digo que Atlanta no existe. ¡Dale, Calle Sano! Mentira. Eso es verdad. Ahí tienes, señor. Opa, 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 opa. Estamos olvidando. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Eso es verdad, aunque te regalen todas las camisetas. Pasamos, Elsa. Qué feo, eh. ¿Cuánto blanqueaste tu hinchismo por Chacarita? No, pero yo, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que en el fútbol argentino, lamentablemente, no lo podés hacer. Sí. Porque los que vamos a la cancha y demás. ¿Te terminaron? No, de toda la vida. Yo he ido a hacer la B nacional o la B comentando con Atlanta. Nunca tuve problemas. Sí, es verdad, es verdad. Porque, pues así, a ver, siendo objetivo y demás, tampoco te vas a inmolar ni mucho menos. No, obvio, obvio. Pero yo con la gente de Atlanta jamás tuve inconveniente. Para mí hay algo que tiene que entender el hincha, porque, a ver, él dice que es Chacarita, yo digo que soy de Atlanta, ¿verdad? Y que no son Boca o River, ¿viste? Los de Boca y River no se atreven a decirlo. Pero hay algo que tiene que entender el hincha, que vos podés ser hincha de Boca, ir a transmitir a River. Sí, es difícil. Y no vas a decir que River jugó mal porque sos hincha de Boca. La gente te putea, la gente te putea. No, vivimos en un estado de violencia. Si no hay público visitante, ¿cómo van a... Que por ejemplo, los de River, que dicen que son de Chacarita, de Tigre, de Atlanta... Ya lo voy, ponele, de qué son... Pero, este, no tendría que ser así. Yo creo que hoy en día, a pesar de la grieta, creo que es más fácil decir, ¿a quién votaste? Más o menos. Que no por un periodista decir si sos de Boca o de River, Racing de Pinto o San Lorenzo, es complicado. Bueno, la gente está muy loca. Mirá, mirá, el centro del centro, escuchá. Bonazoni también es de un equipo grande, y lo dijo. Yo soy de Huracán y no tengo... La verdad que... No soy periodista deportivo, pero voy a la cancha y trabajé en programas donde me mandaban a cubrir y cuando se empezaron a enterar que era Huracán, en un momento pedí no ir más. Ah, sí. ¿Qué pasa? Me pegaron por atrás. Ahora, en Albois... En Albois está el técnico Nacho González, que es amigo, trabajó con nosotros en TV y a mí me encantaría ir un día a verlo y no puede, no puede. Pero vos sabés que a veces la rivalidad no es tanto Atlanta-Chacarita que hay de siempre, sino, por ejemplo, con Albois. El tema de Chicago, que yo te cargaba así un ratito, yo con la gente de Chicago voy a la cancha, no tengo problema, me cargan y me banco aquel gestito que salió por televisión y demás en el penal que había cobrado Bigliano. ¿Qué fue cuando Soto te mandó al frente? No, no. Sí, sí. No, no, pero fue simpático y punto. No, lo pasaron 88 veces nada más. Pero no importa, pero fue simpático y listo. Pero yo, cuando voy a Chicago... No dijiste eso en ese momento. En ese momento fue complicado. Estoy enterado. En ese momento fue complicado. ¿No te sumabas a los seguidos? No. Pero no importa, está todo bien. Se ve que te había acostumbrado. Pero yo sigo yendo a la cancha de Chicago. ¿Sabes qué? Me banco, porque fue un momento... A ver, loco, en el último minuto, un penal que te dan, te vas al descenso... Pero yo respeto más a alguien que la siente en ese momento que a un hincha que le da lo mismo. Guarda, guarda, vos querés que se te tire caliente. Hay muchos periodistas que hacen campaña y no son hinchas de esos equipos. Ah, más bien, más bien. Pero tampoco está mal. Viven hace años. No, no, pero también porque con el laburo no hay que meterse. Eso es medio careta, es medio sorprendente. No, pero también es un negocio, los tipos laburan de eso. Sí, pero hacerte el hincha de él, es como si vos políticamente te la jugás con alguien y ideológicamente pensás distinto. Y de eso hay un montón. Y te llenás de plata, bueno, es feo eso. Pero eso es feo. Una cosa va a ser por convicción. ¿Habría alguien que hace la campaña de Huracán sin ser de Huracán? No, por ejemplo, yo lo quiero mucho al Coco Comas, que algunos dicen cuando recién arrancó el hincha... ¿Qué sé yo? El Coco es un tipo que hace 30 años que está siguiendo la campaña. La campaña de Huracán es un fenómeno. Si era hincha de Deportivo Tachir, a mí me importa. Nada, la verdad, el Pipo va a todos lados, va en colectivo. Se fue a hacer la Copa Libertadores, la sudamericana Copa que vivimos jugando seguido. No, pará, pará, del Deportivo Tachir así, pero si es de San Lorenzo no te da. No, bueno, pero no hay gente que haga la campaña de Coco de Río y sea de otro equipo. No, no hay gente de San Lorenzo que hace, o sea... No hablemos mejor. Bueno, se quedan un ratito para jugar y seguir contando la historia de esta. Yo me tengo que ir a la historia. Bueno, porque ya está. Juanjo Buscalia, Toti Pazman y Pablo González para ver quién es el ganador del año. ¿Yo puedo arriesgar? Vení conmigo y dáselo. ¿Puedo arriesgar? No, no, dale un beso. Va a ganar Toti. Va a ganar Toti. Va a ganar Toti para dar un par de este. Que gane Pablito. Bueno, ¿cuál es el ganador?